Hola gente que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí estamos en el capítulo número el que debería ser el 17 pero no es el 13 más me crece con Pablete. Let's go! Pablete, querés contar tú lo que nos pasó? Básicamente grabamos como cuatro episodios seguidos y lo que pasó es que no tenía audio perdimos todo y vamos a tener que hacer todo de nuevo pero por el amor al arte y por la plata vamos a tener que jugar todo esto de nuevo. Y para que no quede inconsistente la serie de culiadas. También por eso. Oye, ¿por qué hacer en la otra película? Y aparte que estamos más rosos tenemos como... ¿cuántos víctor? Tenemos 15, 20. Capítulo 3 la decisión de Norrington. Vamos a jugarlo obviamente repetir la historia porque en juego libre nos completaríamos todo el nivel y tendrá sentido así que démosle repetir la historia nomás vamos a aprender círculo y veamos la historia. Vamos a ver qué pasa igual pasó hace tiempo así que en una de estas igual puede... Voy a hacer la misma reacción de la otra vez. Wow, de nuevo. A ver, es que no habíamos quedado en la historia. Oh shit! Se la había olvidado que aparecía esa. Se la quieren ligar. Las singapurensas. Se la quieren ligar. ¿Para el gentilice de Singapur? ¿Singapurense? Lo desconozco la verdad. Singa, la singa. No sé tú pero yo escuché el fuego, vale un poco abajo. Ok. Y habla. Vas a tener que buscar el gentilice de Singapur. Tenemos produccion hoy día. Tenemos produccion detrás de cámara. Tengo que ir a la pesca. Wow, te quería abrir la ducha, cuidado. A ver, ya. Ojo. Mi libro de Proceso Mundial. La lista siempre un pelotas, loco. ¿Es el arte? Siempre. Llego un cañonazo el culiao. El loco es como yo cuando hace frío. Nunca se abre el agua. Eh, este culiao en Barinoche estaba totalmente... Descubro capaz. ¿Dónde está achor, tipo leera el culiao? Esto pone el bus. Sentilicio singapurense. Singapurense. Vale. Zumba. Solo singapurense. Vale, vale, vale. Me da risa como agarre estas monedas de acá. Solo me tengo que acercarme un poco. Es que literal tenemos el éxito también de acercar. Wow, Pableto y este backflip. Mira. Oh, shit. Increíble. Es que les cuento chiquillos. Con Pablito fuimos a Bariloche en nuestra gira de estudio. Y cuando creo que fue literal... ¿Dónde estábamos? ¿En San Martín? ¿Cuándo pasó? No, eso fue... ¿Porque estábamos en Argentina? No, eso creo que fue antes de entrar a Argentina. Cuando nos bajábamos y estaba como medio lloriendo un poco. Claro, pero en la foto ya estábamos en Argentina. En la foto ya estábamos en Argentina creo ya. Claro, es que yo ahí estaba como lloviendo. Hacía un viento de la perrísima. Y en la foto ya salgo en short y bolera. Y era el único. Mira cómo entran, con puro estilo. Lo... Ni entrego así de acá. Oh, bueno. Perdón, me desquise. Obviamente chiquillos tenemos máxima para generar corazones. Corazones adicionales. Así nos matan ahora los enemigos que somos petazos, petazos, petazos. Creo que ya ni siquiera podemos morir así. No, nos falta solamente el extra de inmortalidad y estaríamos ready. Tuki. Tuki. Vale, vale, vale. Te voy a robar el crédito y voy a prenderle fuego a todas estas cosas. A ver, no te dejo subir. El culiado. Bueno, ahí un vestido para abajo. Ok, por acá. Ah, en el capítulo original yo me demoré y Pablo me decía, oh cómo te demoré tanto malo no sé qué. Vamos a ver cuántas hembras vale. ¿Qué tengo de cerca? Tienes que disparar a los barriles. Los demás te van a monedar nomás. Ah. Pero con el extra que tenemos ya como que ni hace falta. Ah, pero conseguir monedas y no. Claro. Para que no sobre los millones cuando terminemos en la serie. Porque recuerden chiquillos que esto va a tener una guía y se vienen cositas. Hay un nivel adicional que conforme estamos hablando fuera de cámara que... ¡Ojo! Creo que ya no hayan fichado, ¿no? Si llegábamos a algún porcentaje. Habíamos dicho como una... Alguna meta. Claro, como una idea. Si el capítulo 20, que va a ser el último del modo historia. Llega a las mil vistas le pusimos. Creo que a mil. Porque hay uno que lleva a 500 y algo. Porque si llegaba a mil y no sé cuántos likes. Haríamos un nivel extra que tiene. Como para todo público. Y si no, para los puros miembros del canal. Ya que ponen los billullos para que esto siga viviendo. Alguna recompensita que tengan también. Dale gente. Así que atentos cabros. Gracias Jesús. Jesucristo está detrás de cámara ahí. Hablándonos. Conocido como Kimara en algunas regiones. Vamos. A mí se me encanta ahora los colares. Tiene muchos nombres según a donde vaya. ¿Qué? ¿Tienes tantos tiros? Mira aquí la chota. Ahí estoy para atrás como el supervisor. Ya, voy a chotar porque me lo hiciste a mí. Acá hasta que me desplazaste moviándose por el mío. No se me dio el caño. Vamos. Me está quemando la chota. ¿Cómo va eso? Mira mi cámara. ¿Por qué te saca ahí? ¿Te gusta acaso? Es que hace frío. El frío marino. Vamos equipo. Vamos a otro loco para que seamos el equipo. Vamos. ¿Qué falta? Nada. Es que solo fue un minikit. Pero ya lo agarramos la primera vez que jugamos. Oh. Era por las monedas nomás. No te necesito con la antorquita. Voy. Vamos, vamos, vamos. Kimba. Es para la escalera de abajo. Qué buena la... Oh. Bueno, también por lo horrible así que se puede ahí. Pero quién era el tío. El tío. Pasamos Wolverine. No. No vamos a perder. Oh. Juro que fue un accidente. Por supuesto. Uy. Un accidente para montar en la espalda. Bueno. Siéntate, valía la espalda. Lo juro. Problemas de gringos. Oh, shit. Ah, por aquí. Gracias, que estimado caballero. ¿Qué es eso? Ojo. Oye, vale el arco en pésimas condiciones. Yo en el calamares. Uy, a ver, salga de acá. Hay que moverlo de ahí. Vale, vale. ¿Por qué empujo ahí? Sí. Hay que mover a este hueón. Vale. Creo que acá están las... las maníbelas. O tú empújalo y yo lo muevo. Niun. ¿Cómo llego? Está ahí en medio. Es que la perspectiva me engaña. No sé en qué parte. Ahí sí. Ahí es en medio del viento. Tío, te llamo. Te quédate el hombro. Disculpe que soy lentito. Vamos, equipo. Venga, tranquilo. Si te contrata, saliendo tus habilidades. Ja, 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 ja. Uuuu. Te cuento el cuero. Ja, ja. Nos falta una espada. Así que la voy a agarrar con este loquito. Vale. ¿Ahora? Y ahí alguien tiene que ponerse al Capitán. Activar la otra. Ah, ya te manejais todo el fuego. Let's go. Hola, Capitán. Acá hay una entorcha. Me cachen como Pablete ya domina todas las mecánicas, loco. Más o menos. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. No tengo miedo al éxito. Bueno, era de esperarse supongo. No sé si te ponía encima de una cinamita. Ja, ja, ja. Digo yo nomás. ¿Quién se pito el portón? Se cayó el portón. ¿A ti se te voló el techo? A mí se me voló el techo. Efectivamente se me voló el techo. Oh, eh. Oh, 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 oh. Buena. Buena. ¿Vas a hacerle los suplex? Toma. ¿Hay que subir nomás? Creo que sí. Ah, sí, por acá arriba. Que algo para el botón. Oh, me pasaste todo el fuego por la cara. ¿Te gustó, no? La verdad que sí. Producción ríe porque sabe cosas. Vamos, vamos, vamos. Oh, eh. Patada en el culo. Toma. Bueno, en el Lego Batman, las muertes que podía hacer con Bane son buenísimas. Les pude romper la espalda, los pude tirar al cielo. No pierdas, no pierdas. Ah, no pasa la ancorcha. Sí, real. ¡Vadie, Capitán! ¡Usted me lee contra todos! Tranquilo, los Capitán son de los subartos. Yo pongo los cañones. Oh, uno. Vamos por el segundo. Es por abajo. Ah, chucha. Sí, eres el único que subió. ¿Va a enfrentarme, pues? Claro, va a salvarnos a todos. ¡Mira! ¡Oh, chucha! La película así, cútero. Estoy apoyado en las sillas. Tiene un stream y está así. ¡Oh! La fuerza así. ¿Tipo? ¡Corran equipo, corran! Se agarró de las nalgas. quita también tenemos el rescate de caída entonces si nos caemos la chucha para testearlo quita la alizade por favor bájate un hoyo, acá hay un hoyo, en medio por ahí y deja caernos quítate salgan mueve bastante jaja es una salvia me la pelea deja caernos ahí culiao en mano vamo ahí esta eso el sumo culiao me la pelea si bueno no se va vamo vamo como cae ¿Qué haces esto por ahí yo? ¿Dónde lo pego? Oh, shit ¡Uuah! Calcule más ¿Pero qué? ¿Aí? Tengo de arriba A ver ¿Sabes ahí donde le salto? ¡Oh, shit! Oh, ahh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí sí ¡AHHHHH! ¡Vamos! ¡Uhh! ¡Vamos, vamos equipo! Buah, hasta el top, abu No te mamadísimo Vamos, vamos, vamos Manténlo, manténlo No puedo tener nada Ahora, compañero que me pasa Llego apripeando Oh, shit, oh, shit, oh, shit No, Norrington Oh Me hizo un fatality Oh 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 El culiao innecesario Le saca las piernas, le saca la cabeza Se lo pone pescado Oh, shit En cual episodio aparecía la del meme Cuando bajaba el culiao ¿Era el ultimo? Creo que lo vimos en un capitulo Creo que era en el 16 Acá estaba el bar que estaba Casi 7 palos Let's go Vamos a quedar forradisimo No estamos nada de eso Pero pam 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 Volvamos al puerto, chiquillo Tuvo bueno el nivel No sé por qué pensé que era más largo Lo recordaba más largo Porque la primera vez no sabíamos qué Qué hacer Muy cierto Muy cierto Y ahora estamos machetados Avanzamos nomás y destruimos todo Y es como monedas Ya llegué al millón al tiro ¿Para qué quiero más? Si conseguimos cuánto Yo creo que más de un palo Porque con cuánto partimos Como 5 Ya tenemos casi 7 Ojalá ganara así en la vida real Ojalá 6.943.190 pesos chilenos El Lucas sabe contar Vamos ¿Qué es eso? La verdad lo averigué en esta serie Pero bueno gentecita Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si casi fue nos pueden regalar un like Suscribirse al canal Seguros no están No te olviden de darle a cabo de notificaciones Para no perderte nada Porque son videos diarios Las redes sociales tanto mías Como las del Pablo Están en la descripción Porque si no quieres ir a stackear Ahí mandar algunas cositas Tú dale me vas a contar conmigo Cualquier cosita Recuerden que si quieren apoyar De forma monetaria Pueden hacerse miembros En la pestaña de unirse Y el Instagram del patrocinador Del canal está en la descripción Para que lo vayan a seguir Cogito con las medias hamburguesas Que se saca Así que ojo loco Y nos vemos en un próximo video ¡Chau!